Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto tenerlas aquí. Hoy tenemos un... quisiera llamarle mini-ho, pero no es tan mini. Algunas de estas prendas me las enviaron y otras cositas las compré yo. Voy a comenzar como con los vestiditos más bonitos. Y esto es de Romwe. Y creo que ya lo utilicé en un video, pero creo que solamente se miraba la parte de arriba si acaso se miraba. Es este vestido esponjadito como de la parte de abajo. Y la verdad yo no pensé que fuera a estar como tan ampón. No ampón, pero sí está algo esponjocito. Y me gusta el detalle que tiene. Las tiras se cruzan en la parte de atrás, así que se vea fresco, pero sexy a la vez. Sí, en ocasiones es difícil utilizar estampados muy llamativos. Pero las flores son grandes, pero son bonitas. No es tan colorido. O sea, que digas que es un vestido con chilaquile de flores. No, está bonito. Siguiente prenda es este vestido negro. Y queda un poquito abajo de la rodilla. Creo que me queda un pelito flojito. Yo creo que si estuviera más ajustado fuera perfecto. No está para nada escotado. Entonces lo puedes utilizar, no sé, para una ocasión especial, ya sea algo formal. Que no quieres enseñar mucho. Como ven, el cuello es algo alto. Y como un poquito flojito, no sé si bien ajustado a tu cuello. Pinzas que lo hace ver más femenino. Y el material es bastante grueso y se estira. Y es lo que me hubiera gustado saber a mí de este vestido si se estiraba o no. Creo que sí dice en la página si se estira o no. Pero si yo hubiera estado segura que se estiraba bastante, hubiera elegido una talla más chica. Para que así quedara ajustadito y que hormara mejor mi cuerpo. Ya saben, como siempre les voy a dejar los enlaces abajo en la caja de descripción. Así como también el nombre de la prenda para que sea más fácil para ustedes. Y la talla en la que yo lo encargué. Tengan en cuenta que no todas las tallas corren como las tiendas normales. Si eres mediana, aquí puede que como ese vestido era L. Sí es un poquito de riesgo con las tallas. Como este otro vestido que está en tendencia. Que es como un short. Como una falda, una maxi skirt. Pero tiene como un shortcito en la parte de adentro. Se ven súper sexys. Aparte el estampado, el color se me hizo muy bonito. Y ahora que va a comenzar la temporada de otoño. Pues se me hizo padre. Pero saben, siento que me queda algo ajustado. Y este es en talla mediana. Pero se me hace bonito. Me gusta mucho el color. Creo que con un labial así intenso. Con, no sé, unas zapatillas ajustadas. Como de tiritas que vayan alrededor de la pierna. Inclusadito. Se me daría perfecto. Se me daría hermoso. Sexy. Porque es un shortcito y quedaría bien ajustadito. De hecho me lo medí. Y sí me queda pero como que bien ajustado. Entonces no andaría yo cómoda. No sé qué me pasa que este último tiempo he estado bien como que obsesionada con las camisas que van aquí a los hombros. Creo que se ven sexy, se ven bohemias. Y elegí esta azul. Que me gustó como para combinarla con unos jeans blancos. O un short blanco. Con unos skinny jeans y unas zapatillas del color que tú quieras. Unas nude o blancas. Con unos pantalones blancos apretaditos. Ven, va a los hombros. Y esta no se estira para nada. Eso también tengan en mente. Y tiene como que las tiritas aquí. Y esta sí les recomiendo ir una talla arriba. Y yo como la miré en la foto y en la modelo. Y se mira como que bastante gruesa, amplia. Me imaginé que iba a quedarme floja. Entonces yo fui una talla abajo. Pero fue mi error. Porque sí está algo ajustada. En la parte de atrás está abierto como hasta media espalda. Y termina como algo en piquito. Se ve sexy de la parte de atrás. Se ve muy bonito. Siguiente camisa que es del mismo estilo. Como les digo, estaba obsesionada con este estilo aquí en los hombros. Creo que se ve bonito. Y también la elegí en color azul. Pero este es un azul más fuerte. La parte de arriba se estira. Y sí tiene elástico. Se estira muy bien. Y aparte siento que se me haría bonito aquí este detalle. En el pecho o en los hombros. Más o menos como aquí. Depende como quieras usarla. También en la parte de la manga. Y en la parte de abajo tiene ese mismo como que encaje. Aparte de que están cómodas estas blusas. Hacen que se nos oculte la pancita. Están muy de moda. Entonces por eso tenía que escoger estas dos blusitas. Saben, de estas páginas asiáticas y así. Yo casi no compro pantalones. Rara la vez que encargue pantalones. Creo que como una o dos veces solamente en mi vida he encargado pantalones. Porque tengo miedo que no me queden. Y como que soy un poquito más especial para los jeans. Entonces lo más fácil para mí son las camisas. Aparte de que están económicas. Prefiero encargar vestidos o trajes completos. Y encargué un montón de así como que camisas para todos los días. Para andar aquí en la casa. Creo que todas son de la misma gama de colores. Gris, blanco. Creo que encargué una sola. Que es una negra. Y no sé dónde está. Creo que está en la tina sucia. La que más me gustó es esta grisecita. Creo que tiene una pequeña bolsita aquí. Y la parte del cuello está como que arrugadito. El material es muy ligero. Es como algodón. Se estira muy bien. Aparte tiene como que este color. Como blanco con negro con gris. Se ve como si fuera de una tienda cara en mi opinión. Porque he visto bastantes blusitas así. Que son de tiendas de marca. Que cuestan como 30 dólares una blusa como esta. Y esta creo que no sé, 9 dólares cuando mucho. Tiene como que un corte en U en la parte de atrás y de adelante. Lo cual me gusta. También encargué esta blusa en cuello B. Y tiene como un doblez aquí en la manga. Esta sí la encargué bastante grande. Como que era así la quería algo flojita. Como saben ahora en el tiempo de otoño, invierno. Viene muchísimo utilizar capas de ropa. Y esto es básico. Unas camisas de estas son básicas. Blusas básicas. Siguiente blusita es esta. Esta es un poco más transparentita. No transparente pero el material sí es algo distinto. Y dice la gente normal me asusta. Siguiente es esta que también es en talla L. A lo mejor si las hubiera encargado una talla más pequeña. Me hubieran quedado demasiado ajustadas y no estaría a gusto. Y esta tiene un detalle padre. Siento que se ve bonitas estas playeritas con una chamarrita así abajo. Que se vea, no sé, como la parte de abajo de la camisa. O tal vez las letras en frente. El estampado que tenga. Y como esta blusita tiene un estampado padre en negro. Entonces blanco y negro nunca tienes piel. Siguiente blusita es como la blanca que les mostré. Pero esta ya la utilicé y la blanca todavía no. Hola. Estoy grabando. También se estira, está cómoda. Y como les digo, guardan el olor. Es más, hasta del suavitel huele riquísimo. Siguiente también fue esta gris. Creo que la negra decía lo mismo, no estoy segura. Siguiente ropita es de una página que se llama Banggood. Abajo les voy a dejar los enlaces también. Y lo primero que les voy a mostrar es esta blusita bonita, transparentita. Esta todavía no me la he puesto. Es en talla XXL. Como les digo, estas tallas están súper raras. Pero sí te quedan. O sea, es como una mediana. ¿Cómo sabes las medidas? Bueno, en cada página trabajan ellos diferentes medidas, me imagino. Así que puedes checar las medidas de cada prenda. Es más fácil. Y con una cintita te mides tu busto, tu cintura, tus caderas. Para ver qué tal la medida de la prenda o un vestido. Unos jeans, una camisa. Siguiente blusita. Esta ya me la puse. Y yo creo que ya me la vieron en el canal de vlog. Que hasta me preguntaron de qué tienda era. Y es de esta página. Y yo de hecho tengo una igualita pero en negra. Y me gustó tanto que encargué la blanca. Y no sé cuál de las dos me gusta más. Creo que esta me queda un poquito más flojita que la otra. Y miren, el detalle que tiene en la parte de abajo. Tiene como encaje, florecitas. Se ve bonito. Aparte, enseñas un poquito de tu pancita y el corte que tiene en la parte de arriba. Me encanta. Es de un material como chiffon. Muy, muy delgadita también. Última blusita también. Esta es negra y es del mismo material que esas otras. Y esta sí se estira algo. Y sí sentí que está grandecita. Esta es talla XXL. Tiene botoncitos negros en la parte de enfrente. Y también tiene abierto en la parte de atrás. Pero no totalmente abierto. O sea, tiene como que un puntito, una puntada le dicen no. En la parte de abajo para que no se abra. Siguiente, que yo creo que también ya me vieron. Es esta camisita que dice Happy. Y me gustan estos colores juntos. Aparte de que es como tres cuartos más o menos. Un poquito más larga la manga. Está flojita, es de algodón. Esta también ya me la puse y ya la lavé. Y huele riquísimo. Se me hacen bonitas estas camisitas para dormir. O para andar simplemente aquí en la casa. Pues eso ha sido todo. Me despido. Muchísimas gracias por ver. No olvides que tenemos Instagram para que me sigas. Y también un canal de vlogs. Si me gustas pasar a ver un poco de nuestra vida diaria. De mi familia y la mía. Los invito abajo. Les dejo el enlace también. Enlaces a todas las prendas. También en la caja de descripción. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. Que bye. Dice Marlene que si no la puedo dejar. Que ella quiere jugar todavía. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete!